Con el presidente, bueno, yo he estado muy en coordinación por Mauricio Ibarra, el cónsul de México en El Paso. A él le hemos hecho llegar los requerimientos de apoyo para este punto que se instaló en la curva de San Lorenzo. Ese lo conseguí yo, pues, con el que me han prestado para el cuartel. Entonces lo pedí por lo pronto prestado y hemos estado coordinados por el Estado. Hay más de 200, casi, como 230 venezolanos. También en Quique y Romero hay algunos venezolanos. Y seguramente vamos a tener el apoyo del gobierno federal porque sí nos han pedido qué requerimientos. Lo que dice el presidente es correcto. Han estado ellos viendo, me imagino que en todas las fronteras, con qué nos pueden apoyar. Y con el Estado también hemos estado en coordinación. Y debo decirlo, el primer día sí llegó el gobierno del Estado con algunos insumos. El día que se tomó la decisión de ubicar ese lugar, porque iba a estar la noche muy fría. Entonces lo que dijimos es que necesitamos encontrar un lugar con techo para que no pase nada. Gracias.